Pasan días, pasan meses, pasan años Y olvidarme de tu nombre no he podido Aunque digan que no soy más que un perdido Olvidar tus lindos ojos no he podido Yo aseguro y hasta les puedo apostar Que un cariño no se olvida fácilmente Entre más pasan los años más recuerda Tan tristeza y muchas ganas de llorar Aunque quiera simular por Dios no puedo Si su imagen lo traigo en mi pensamiento Voy fingiendo una vida de alegría Y es mentira, sufra mucho todavía Yo aseguro y hasta les puedo apostar Que un cariño no se olvida fácilmente Entre más pasan los años más recuerda La tristeza y muchas ganas de llorar ¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo dejar de quererme? Aquel amor que me diste Aún sigue viviendo en mi corazón Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera Si mi pensamiento ya está junto a ti Porque nunca saldrá Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide tu nombre mujer Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Que eso no sería barrera Si mi pensamiento ya está junto a ti Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide tu nombre mujer Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca saldrás de mi ser Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios tené piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca hubo razón De celos me enfermé Y así empecé a sufrir La vida La vida sin tu amor No tiene significado para mí Me clavaste el puñal De la traición Y así con esta pena Continuaré mi lóbrego camino Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios tené piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca hubo razón La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios tené piedad Clavaste un puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca hubo razón En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares Tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Vuelve, vuelve, vuelve Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano O de plano me mande a la tumba Vuelve, 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 bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono ¿Cuánta amargura dejaste en mi vida? Cuánta tristeza Cuánta tristeza De angustia y dolor Cómo me duele Mujer, mujer, tu partida Hacia no sé Que otro puerto lejano de amar ¿Quién borrar ¿Quién borrará de tus labios? ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis cadicias te harán olvidar? Yo solo sé Yo solo sé Que te quiero en secreto Tú, si me olvidas Tendrás que llorar 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 Esos ojitos azules Esos ojitos azules me miraron Como diciendo Necesito valor Qué mala suerte Mi vida te ha tocado Qué mala suerte Por no querer mi amor Pues desde niño Recuerdas que te quiero Y estoy dispuesto A compartir tu dolor Yo no te ofrezco Una vida de riqueza Lo que te ofrezco Es mi pobre corazón Aquí en mi pecho Tendrás tu residencia Mis pobres brazos Serán tu protección Tu mismo padre Decía que me olvidaras Él era rico Que te veía mejor Y ya lo viste El dinero no es la vida Mal vale pobre Y no rico sin amor Yo no te ofrezco Una vida de riqueza Lo que te ofrezco Es mi pobre corazón Aquí en mi pecho Tendrás tu residencia Mis pobres brazos Serán tu protección Como quieres tú Mi amigo Como quieres que esté alegre Si te la llevas contigo Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Llévatela pero lejos Llévatela pero lejos Donde sus perversos besos Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Ya no llores Corazón No seas cobarde No seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores Corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A padecer Ten cuidado Pisa bien Y no resbales Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres Con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tú misma Me enseñaste En el vaso Tú pusiste El veneno Aquel veneno Que para mí Separaste En mi niño Ahí te dejo Mi retrato En el tienes El cariño Que te di Cuando crezca Le platicas De su padre Más no le digas Que me traicionaste A mí En mi tumba Con la cruz Que yo quería Que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer Mujer traidora Ahí te dejo Mi perdón Por ahí viene Chitocano Oigan bien Lo que les digo Vayanse poniendo Alerta Quien lo ha mandado Al presidio Viene por cuatro Cabezas Y a matar Los ha venido Rodrigo Rodrigo estuvo En la cárcel Porque el dedo Le pusieron Y no es fácil Olvidarse Cinco años De cautiverio Ha prometido Vengarse Y hoy se encuentra En este pueblo Vayan calando Las tumbas De Paula, Aurelio Y Medina Tal vez a Lupe Perdone Por ser compadre De pila De nigrepal Lo pescaron Con un contrabando De armas A la sierra De guerrero Tenía que ir A dejarlas Ahí lo estaba Esperando Su amigo Luzio Cabaña Cuando se oigan Los disparos Y los gritos De la gente Cuatro hombres Habrá tirados Y no habrá Quien los levante Chito sigue Su camino Va desafiando A la muerte Por Tejas y Tamaulipas Y también Por Nuevo León Tengan cuidado Soprones Chito Cano Ya volvió Estos serán Dos amigos Que venían De Mapimí Que por no venir Cedioquis Robaron Guanaceví Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En el oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traiban Maquinaria Y muy buenas Baterías Para desclavar Para desclavar Los rieles Y hacer los cambios De vía Martín le dice A José No te pongas Amarillo Vamos a robar El tren Que viene De Bermejillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Música Válgame El santo Niñito Y agarraron Y agarraron A José Música En la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre Le rezaba Música Sería por su buena suerte Que a José No le tocaba Música Por el bravo Y su ribera Cuanto corrido Cuanto corrido Se ha escrito Por Tamaulipas Y Texas Como hay hombres Con delito Unos trafican la hierba Otros el polvo Maldito Música Voy a contar Voy a contarles un caso Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar Música En el condado De Hidalgo Pagó Todo Su delito El gobierno Americano Mandó Sin saber A su hijo A que fueran A prenderlo Los de la ley Eran cinco Música Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a mazar a cuatro Pero al conocer a su hijo Subió las manos en alto Música No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname el legrito Música ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda a decir a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito Música 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 Música